Hola amigos bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo bueno el día de hoy les traigo un delicioso caldo de camarón y para eso vamos a necesitar vamos a necesitar unos camarones también estaremos utilizando papas lo que es aceite mazola, calabacita, zanahorias y también un clamato también chile chipotle estaremos utilizando tomate, cebolla, chile guajillo y dos dientes de ajo también estaremos utilizando lo que es pescado bagre y también un B8 también estaremos utilizando un poco de sal estaremos sufriendo en nuestra sartén nuestro tomate lo que es la cebolla, el ajo y el chile guajillo ya que se haya cocinado nuestra verdura vamos a pasar a ponerle un poquito de agua y lo dejaremos por unos minutos bueno ya estuvieron nuestras verduras ahora vamos a pasar a retirarlo de nuestra llama vamos a colocar una olla con un poco de aceite para poder sofreír nuestros camarones mientras están nuestros camarones vamos a pasar a licuar nuestra verdura que ya teníamos lista ya estuvieron nuestros camarones así que vamos a pasar a retirarlos de la olla ahora vamos a pasar a sofreír nuestra verdura la zanahoria las papas y la calabacita vamos a pasar a agregarle a nuestra verdura lo que teníamos licuado lo que era el tomate, la cebolla y el chile guajillo pero antes de agregarlo estaremos licuándolo ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a pasar a agregarle nuestro B8 y nuestro clamato le estaremos poniendo un poquito de sal y también le agregaremos un poquito de consomé de camarón ahora es el momento de agregarle nuestro chile chipotle ya que nuestras verduras se hayan cocinado por un poco de tiempo vamos a pasar a agregarle nuestros camarones y también nuestro pescado bagre también le estaré agregando un poquito de cilantro bueno y es así como nos ha quedado nuestro delicioso caldo de camarón a mí me gusta acompañarlo con un poco de chile jalapeño, cebolla y lo que es un poquito de cilantro picado y limón y con unas galletas deliciosas espero y les haya gustado no olviden de suscribirse a mi canal, dale like al vídeo y nos vemos en el próximo vídeo